La reina Sofía está tratando de seguir adelante y aunque no ha sido fácil, ya que muchas personas la quieren fuera de la zarzuela, no está dejándose vencer y este lunes hizo un recorrido en donde se mostró firme y decidida. Sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención, pues fue vista en un acto que, sin lugar a dudas, su marido el rey Juan Carlos disfrutaría, por lo que muchos medios lo leyeron como que estaba haciendo una especie de homenaje a su persona. La reina Sofía sigue adelante con sus compromisos. La nacida en Siquico visitó el Banco de Alimentos de Murcia, pero antes, hizo una parada técnica en un lugar, El Amarre, uno de los restaurantes más emblemáticos del lugar, en donde disfrutó de una deliciosa comida. Encantadora Doña Sofía, que siempre será nuestra reina. Muy interesada por la gastronomía murciana. Estamos súper contentos con su presencia en nuestra casa. Gracias por todo. Así escribieron los dueños del local en su cuenta de Twitter, por lo que el medio OK Diario se puso en contacto con ellos y les preguntó sobre este encuentro con la abuela de Leonor y Sofía. Según su testimonio, fue encantadora y agradable. Los platos que estuvieron presentes fueron pulpo al honor como comida entrante, posteriormente una ensalada de tomate, la cual repitió, después consumió una tapa de arroz con verduras, y, finalmente, como último plato, un lenguado fresco con salsa holandesa. Para el postre, disfrutó de un sorbete de limón y agua, acompañado de una Coca-Cola. Sin duda, la consorte disfrutó mucho esta comida que, seguramente, a su esposo también le hubiese encantado. La reina Sofía nunca se quitó su tapabocas, excepto para el momento de comer y acató todas las medidas de distanciamiento social, así lo aseguraron los dueños del amarre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!